Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos, atentamente el escorpión dorado Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Bilbo El día de hoy les vengo con una pequeña colaboración entre yo y mi amigo de Logan Art, así es Logan Art 93 Espero que les guste, dale like, comparte y suscríbete al canal, nos vemos, chao La entrevista con el escorpión parado, aquí mismo en la oficina del pelón Allá afuera se encuentra un luchador de la triple E, dice que es un dios pero se lo va a pasar porque está impaciente Gracias Logan, bueno pues hoy tenemos de invitadaso al escorpión parado Para aquellos que son fans de los dioses y esas cosas Bueno dice que es un dios el cabrón, costó un chingo de dinero traerlo así que aprovechen la entrevista Él es nada más y nada menos que el escorpión parado Es un honor para ti, sí, gracias a ti hijo de tu puta madre A huevo, soy el pinche dios del internet, el santo patrono de las putitas y de los culeros El escorpión parado, a huevo, peluche en el estuche puto No mames, que son estas pinches mamadas, café A mi traeme un pinche tarro así que suena de la pinche bebida de los dioses, pinche pelón office Ah sí, ahorita te lo traemos No pues gracias a mí por los halagos, no te hubieras mamado cabrón, pinche cucaracho parado ¿Yo qué cabrón? ¿Eh? ¿Todavía qué? Vengo y te echo la mano Hoy me tocó descansar y ni siquiera me pagas este día Cabrón ordinario este No te decía a Tiesel, le decía al invitadaso de honor que traemos hoy El dios bajado pues directamente de allá de con los dioses Del suegro del Hércules, el Zeus Este vato conoció al espartano Este vato conoció al Thanos Allá cuando se trenzaban con los pinches zombies o no sé qué chingaderas eran Yo no soy de esos tiempos Ya, 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 no me la estás pinche mamando, pinche culero de mierda Pinche cabeza de bola de villar Ah, llevadito el cabrón, llevadito A ver Y tú eres luchador Y no luchas Tienes un programa y no eres conductor Como yo, a huevo Y te crees muy macho Y te dicen escorpión porque picas por la cola Y te gusta, cabrón Ya somos dos Párale, párale, no pinches mames, deberías tener más respeto Le recuerda que soy tu dios, el pinche escorpión parado A huevo, no mames, paso, me invitas a tu pinche programa de mierda de pinche bajo Presupuestos, sí, a huevo Nada has de ver invitado para que te levante tu rating, ¿verdad culero? No, no, que pues mi escorpión parado, nada de eso Usted es bienvenido aquí, ya sabe Bueno pues jóvenes, pues ahí lo tienen Si yo ya sabía el pinche tirote que me iba a aventar Hay nada más de invitarlo Puras pinches ofensas hacia mi persona Pero bueno, vamos a pasar por las preguntas que mandan los fans Pa' que se saquen la espinita A ver, guarden silencio A ver, por aquí las tengo Espérame escorpión, espérame poquito Ah, aquí está una Mira Señor escorpión parado He visto sus películas y cómo actúa Quisiera saber cómo le hace para alcanzar un nivel tan alto como el que usted tiene Nivel dios Y cómo puede sobrevivir usted a un apocalipsis zombie Ay no macho ya Que, que como sería tu pinche dios O sea ese yo, su divinidad, su excelencia En las pinches películas Bueno, dependiendo de qué pinche película Esa es una película porra, ¿no? Pues yo sería más pinche cabrón que el pinche pelón braizer Pero así como sería una chingonería Una pinche excelencia Pues a huevo que sería el más pinches vergas De todas las pinches actores de mierda Y traer las pinches bonitas así Así al pinche pedo Ah, sí, pues no lo dudo Eres un dios, pinches corpión Ya imagino cómo va a ser tu muerte Bueno, primero pues te chingas a todos, ¿no? Obviamente Ya imagino ahí Peleas con dragones en el castillo Pero dragones zombis Y también peleas con Perros zombis Con el pinche némesis Los carnage y todo el pedo Ya imagino Ah Eh, y el primer encuentro zombi Eh, pero con un bebé zombi Ese va a ser el que te va a chingar Pinche escorpión Eh Y se va a preguntar la gente Oye, pero cómo lo mató Si no tiene ni dientes el bebé No Pero pues Lo chupó Lo dejó todo chupeteado Y pues lo convirtió en zombi El cabrón Eso Pa' eso no tuvo escuela El escorpión No estuvo preparado Y eso no es todo Hasta le chupó el chiquitito Muy chistoso Muy chistoso Pinche pelón Ya me imagino, güey Si un pinche zombi Empieza por comerse las tripas Contigo ¿Con qué va a empezar, pendejo? Con el pinche coco Jejeje Huevos Pues sí, cabrón Pero pues yo no hago películas Ay, si te me chingaste Pinche escorpión Bueno La siguiente pregunta dice Buenas noches Escorpión parado Yo quería preguntarle Bueno Mi nombre es Krico Yo quería preguntarle Si usted ya ha probado el foco Que está muy bueno Jejeje ¿Qué efectos secundarios causa? No Pues no sé ¿Toy loco? ¿Quién está loco? Tú estás loco Yo estoy loco No es cierto A ver Respóndete esa A ver Como que el chavo no andaba bien Pero Pues aquí resolvemos Todas las dudas Ya sabes De los fans Que si yo le pongo Al pinche Fokimón No, güey Yo juego Pokémon No pinche Fokimón Jeje Pinche Krico ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Pues ahí está, güey Nacen los chamacos Todos pendejos Como tú Che culero Jeje La siguiente pregunta dice Jeje Ah, señor Ah, escorpión Ah, parado ¿Por qué? Ah, jeje Le dicen El escorpión parado ¿Acaso tendrá Ahí parado El Ah, ja, ja, ja Ya sabe Ah, ja, ja Saludos, Caluario Jeje Mi pinche ¿Cómo se llama tu nombre? Ah, el pinche Ayuwokins Pues irá respondiendo A tu pinche pregunta De por qué me dicen El escorpión parado Por el copete Carnal A huevo No seas bien pinche Mal pensado Pinche pendejo Ah, ok, ok La siguiente pregunta La manda Prieto del hoyo Escorpión parado ¿Dónde compras Tu ropa Y tus máscaras Carnal? Tienen mucho estilo ¿Cuál pinche máscara? Si es mi pinche jeta Pendeja Pinches mames Pues ¿Dónde consigo mi ropa? Pues así En el Olimpo En el Olimpo Hay una tienda Que dice así Tienda de souvenirs Para dioses Así Ah, no mames Aquí no hay de esas tiendas Apenas le entendía Lo de Pinche Calvario De la Yugo La siguiente pregunta Dice Los pelos a los ovacos Se los quita con saca cejas Dímela Me intriga Me intriga No le quito más su tiempo Ah, pinche mames Eso es para pinches Afiminaditos No pinches mames Como tu pinche dios Se va a quitar Los bellos públicos De las asilas No pinches mames Como me los voy a quitar Pendejo Eh, pues no mames Escorpión Te veo medio Afiminadito Yo creo este güey Bueno La siguiente pregunta Y última Dice Oye pinche escorpión La neta carnal ¿Por qué Cuando viniste a Tijuana Tú que te la das De muy acá De que todo sencillo Y humilde ¿Por qué me mandaste Sacar del camerino Aquí en el auditorio De Tijuana Pero O sea No que muy acá culero La neta Si me No te juzgo Pero si me sentí mal Acá un ratillo Te dejé de ver La neta Y despegué el póster De mi cuarto Si es De repente Cuando así que Te me acerqué Estaba así a un lado Y me llegaba el pinche olor a caca Güey Entonces dije No mames Sáquen a una chingada Este pendejo Jeje Bueno Y algo que es segmento Pues Una rolita Ahí que te avientes A ver Una rolilla nomás Ya todos conocen El baile del peluche Mano aquí Mano acá Y el paso del peluche El paso del peluche Mano aquí Mano acá Y el paso del peluche Y el paso del peluche Retarta mudiendo Retarta mudiendo Mueve 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 Los ojitos Retarta mudiendo Retarta mudiendo Mueve 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 No mames Pendejo Pues que le quitas Le bajas el pinche volumen Estaba bien pinche yo Concentrado Bien motivado Así bien chingón Cantando la pinche rolita Culelo Chinga tu madre pendejo No mames Si cantas bien culero No mames Como pueden oír esas canciones Los jóvenes Bueno Yo que soy un experto crítico Sea de cosas De esas Bueno pues Mi escorpión parado Fue un honor Tenerte Aquí de invitado Ahí no mames Cobras un chingo Pero pues Ahí no más Para que salgas ahí Gracias a la gente Que nos vio Bueno Bueno fue un tono Un pinche honor Para ti Que estuviera tu dios Aquí en tu pinche programa De mierda Que Esta es mi paga Ah no pinches mames Ahorita me la voy a gastar Allá Unas pinches morritas Allá en el Rebu Así allá en el Rebu Allá en pinches tijuas No te acüites Ahorita te invito Un asculero Bueno pues jóvenes Pues aquí lo tuvieron Al escorpión parado Solo aquí En Pelón Office Hasta la próxima Y recuerden amigos No se pierdan El próximo capítulo Que tendremos Una entrevista muy especial No se lo pierdan Pendientes Ajá Ten al pendiente De los próximos capítulos De Pelón Office Y no se olviden amigos De seguir la cuenta De Instagram De LoganArts Guión bajo 93 Para adquirir Sus caricaturas Yajú ¡Gracias!